Hola, soy Viole Weber, tengo 23 años, estudio Relaciones Internacionales en UNSAM, en San Martín, y trabajo como periodista hace unos años en medios independientes. De repente no sé meterme en la política internacional y poder entender qué carajo era el FMI, me servía a mí para entender la crisis económica argentina. No sé, vos ves las tapas de los diarios y demás como la política internacional no parece ser tanto algo necesariamente relevante para la cobertura en general periodística de lo que pasa en el día a día y que hay otros lugares en donde la política internacional a veces ocupa casi el mismo nivel de importancia que la noticia nacional. Ese es un poco el desafío de la comunicación y del periodismo. Para mí esas perspectivas, que son la perspectiva decolonial, la perspectiva ambiental, son las que de alguna manera nos sirven para entender un poco qué es lo que está sucediendo a un nivel magia o político. Si hay posibilidades de una tercera guerra mundial, no lo sé, a veces se nos pide que hagamos futurología, ¿viste? A los internacionales, ni idea, la verdad. Trump promete que si él gana va a frenar todas las guerras, lo cual tampoco se entiende muy bien cómo funcionaría. Para mí, Javier Millet y Donald Trump tienen dos cosas en común. La agenda conservadora de lo social y una estrategia de campaña y de gobierno populista, en tanto se adueñan de una supuesta voluntad popular del sector de la población que ellos consideran que es como los verdaderos ciudadanos del país que gobiernan. Son las agendas casi más fuertes y son las que muchas veces se ponen en el centro porque también son las que articulan políticas de Estado muchísimas veces. Pero después, en lo económico, Donald Trump y Millet tienen agendas opuestas casi. Crecimos en una época muy específica. Kirchnerismo, derechos sociales, una cosa de reivindicación de lo popular muy zarpada. Mi viejo me dice que cuando ganó el kirchnerismo, él decía que cuánto iba a durar porque la sociedad argentina no es así. Crecieron muchísimo movimientos sociales, pero perdieron una territorialidad en la pandemia que permitió el avance de otras agendas muy atacadas por las agendas feministas en tanto pérdida de privilegios. Digamos, esa multitud de chabones mirando la compu por dos años sin parar. Bueno, de repente dijo, ¿cómo es acá que yo no puedo hacer lo que quiero? Sobre la base de que hay otros consensos mucho más arraigados a la cultura de resistencia argentina por nuestra historia, como por ejemplo, que de repente pueda aparecer nacionismo de la dictadura militar. Que era algo que nosotros ya dimos, una discusión que nosotros habíamos dado por saldada. Y la pregunta ahí es, ¿por qué dimos esa discusión por saldada? Y la siguiente pregunta es, ¿cómo puede ser que sigamos discutiendo esto?